Muy buenos días, vamos a ponernos de pies, le he pedido a José Tomás que tenga la bondad de hacer una oración por mí, que yo pueda hablar palabras que sean útiles, que alimenten el corazón de cada una de ustedes. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por el don de la vida, gracias porque nos has traído a tu lugar, a escuchar tu voz, te vengo con tu Espíritu Santo, asista a Fray Nelson en todo momento, que salgan palabras de vida eterna, que salgan palabras que cambien nuestras vidas, envía al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir tu gracia, tu amor y tu misericordia, dando Señor hoy tu Espíritu Santo, especialmente te pedimos por Fray, para que Él sea portador de la buena noticia, y todos te pedimos, oh Jesús Cristo, nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Padre y del Espíritu Santo, amén. Gracias, pueden sentarse por favor. Le agradezco a Dios que nos permite reunirnos, encontrarnos en su nombre. Hoy vamos a hablar sobre una palabra que se repite mucho en todos los países. Es parte de una especie de movimiento global, podríamos decir. Vamos a hablar de empoderamiento. Una palabra que está asociada con movimientos feministas, pero que también hace presencia en los más diversos ámbitos, también en el trabajo pastoral, por ejemplo, en el mundo de la empresa, en el mundo universitario, parece que ser empoderada es algo muy importante para muchas mujeres. Y yo le pido al Señor que me dé palabras justas, equilibradas, y sobre todo que sean gratas a Él y útiles a ustedes. Empoderamiento. Partamos de una base, y es que en muchas culturas, en muchos países, es un hecho que ha habido maltratos, abusos, discriminaciones, especialmente contra las mujeres. Es impresionante ver estadísticas, y es vergonzoso, porque en muchísimos hogares hay historias de mujeres que en su infancia fueron molestadas, tocadas, abusadas. Hay muchas historias de mujeres que por el solo hecho de ser mujeres, reciben una remuneración menor, lo que se llama una injusticia salarial. Dos personas hacen exactamente el mismo trabajo, pero una de ellas es hombre, la otra persona es mujer. Se le paga menos a la mujer simplemente por ser mujer. También tenemos la realidad del embarazo. Es un hecho muy triste, que en relaciones de noviazgo, donde no debería haber, pero muchas veces hay, relaciones íntimas, pues si se produce el embarazo, muchas veces la actitud del varón es de absoluta irresponsabilidad, y de acusación contra la mujer. Tenías que haberte cuidado, si utiliza ese verbo cuidar, tenías que haberte cuidado, y muchas veces se ha visto al embarazo como un problema de la mujer. No es extraño, que como una evolución de esa situación, después se empiece a ofrecer el aborto como una decisión de la sola mujer. Una decisión que a veces sucede incluso en contra de la voluntad del hombre. Porque si se mira el embarazo como un problema, como una situación solo de la mujer, entonces luego, pues que la mujer lo resuelva como ella quiera. Ese es como el antecedente de todo este movimiento feminista, y todo este movimiento de empoderamiento. Básicamente de lo que se trata es de luchar contra una y muchas injusticias, y eso en principio suena bien, eso suena bien, pero parece que a veces nos vamos de un extremo al otro. De la mujer, llamémosla así, hola, de la mujer sumisa, dependiente, humillada, como que se quiere pasar a otro modelo de mujer, que es la mujer independiente, que solamente mira por sus propios intereses, y que va avanzando por el mundo, sin mirar a nadie y sin que le importe a nadie. Es un cuadro complejo, y yo quiero ser muy claro en decir algo. El sentido de mis palabras no es volver el reloj atrás. El sentido de mis palabras no es una nostalgia para decir que bien estábamos en ese modelo antiguo, en esa manera antigua de ver a la mujer. Ese no es el sentido de mis palabras. El sentido de mis palabras es hacer una mirada crítica a lo que hoy se entiende por empoderamiento, y luego, que es la parte más importante, acercarnos un poco al plan de Dios para la mujer. ¿Tiene Dios lo que podríamos decir un plan que sin duda es un plan de amor para la mujer? O ese discurso sobre la mujer, tenemos que dejárselo únicamente al nuevo orden mundial. Y a los poderes de esta tierra. Esas son como las dos partes de esta predicación. Necesitamos tener una mirada crítica con respecto a lo que el mundo hoy le propone a la mujer. Una mirada crítica que no es nostálgica, insisto. Nosotros no estamos aquí guiados por la nostalgia. Nosotros no estamos suspirando por los años y las situaciones del pasado. Más bien queremos, desde una actitud profundamente razonable, porque ustedes son razonables, y desde una actitud firmemente arraigada en la palabra de Dios, encontrar una ruta, encontrar un camino. Bueno, ese es nuestro propósito, que Dios nos ayude. Vamos a empezar por un dato que es muy importante. La manera más inteligente de dominar a las personas es manipulando su mente. Dominar a las personas por la fuerza física, por el miedo, por la violencia, dura poco. Dominar a las personas, en cambio, cambiándoles la cabeza, trabajándoles la mente, eso sí dura bastante. Y por eso, en nuestro análisis crítico de lo que el mundo propone hoy a las mujeres, tenemos que ver cómo les están trabajando el cerebro a las niñas, a las jovencitas, a las mujeres adultas, a las casadas, a las solteras. ¿Cómo les están trabajando la mente? ¿Alguien podría decir, usted por qué dice, que les están trabajando la mente? Bueno, les voy a dar tres datos que se han repetido en muchos países. Datos que son bastante inquietantes. Hace unos años, en un colegio católico de mi país, yo soy colombiano, se hizo una pequeña encuesta para niñas de lo que en mi país se llama octavo grado, pueden ser como de unos 13 años, 14, algo así. Están tal vez terminando lo que aquí sería middle school, es como esa idea. Les preguntaban a este grupo, era un colegio que en ese momento era un colegio de solo niñas, después de ese colegio se volvió mixto. Les preguntaban a estas niñas, si ellas estaban de acuerdo con el aborto. Había como unas 30 chicas en ese salón. 28 estaban de acuerdo con el aborto. Las otras dos, una no estaba segura y otra estaba completamente en contra. No, indudablemente, ya a esas edades hay todo un trabajo que se ha hecho en la mente de estas mujeres. Otra estadística, que usted la puede comprobar en su propia experiencia, tome usted jóvenes actuales, mujeres jóvenes actuales, que están entre los 20 años y los 30, por decir algo, de 20 a 30 años, y háblele sobre hijos. ¿Qué dicen ellas sobre tener hijos? ¿Y cuántos hijos quieren tener? La gran mayoría de ellas, lo digo por experiencia, este trabajo lo he hecho yo, quieren compañía, eso quieren, no quieren estar solas, quieren compañía, la gran mayoría de ellas, quieren compañía masculina, quieren un novio, un esposo. Pero más o menos la proporción es que si nosotros analizamos la motivación, quieren con doble intensidad compañía con respecto a tener hijos. Yo le cuento un poco, porque es interesante ese experimento. Se le cuenta, se le dice a una mujer, a una mujer joven, suponte que tú tienes 100 pelotitas, por ejemplo, ping pong, 100 bolitas de ping pong, y tú tienes aquí unas cajitas, esas son las cajitas de tus deseos. En una cajita dice esposo, en otra cajita dice hijos, en otra cajita dice trabajo, etc. Y tú tienes que repartir tus 100 pelotitas en esas cajitas. Le das más pelotitas, más bolitas de ping pong a la cajita que es más importante para ti. Los hijos quedan en tercero, en cuarto, en quinto lugar. No quieren hijos, quieren mascotas. Quieren mascotas, quieren compañía. En algunos países, incluso el tema de pareja ya se mira con un ángulo diferente. Pareja para algunas mujeres, en algunos países llamados desarrollados, pareja ya no significa hombre, significa alguien. ser bisexual, esta es otra estadística interesante, ser bisexual o ser de sexo fluido, ser no binaria, se mira como un avance cultural, un avance cultural. Y yo vuelvo a preguntar, ¿eso es coincidencia? ¿Eso es que de repente un día todas las mujeres se despertaron y dijeron, oye, qué emocionante ser no binaria? No. Yo quiero que nos demos cuenta de que hay fuerzas, estrategias e intereses que están detrás de todo esto. Hay gente que quiere que las mujeres piensen así, y lo están logrando. Eso se llama trabajar la mente de las personas. Una muchacha de mi familia, más o menos en estas edades, es para mí un ejemplo típico. Hace 10 años, esta mujer joven de mi familia, decía, porque ella pertenecía a una familia de muy poquita gente, ella decía, yo sí quiero tener muchos hijos. Eso decía ella hace 10 años. Ella decía, quiero tener 4 o 5. Después, dijo, tal vez 3. Después, tiene novio y dice 1 o 2. En este momento no sabe si quiere tener hijos. Ese es un proceso, que yo lo he visto porque es una persona cercana a mí. ¿Tú crees que eso está pasando solamente por una idea de ella? ¿Cuáles son las fuerzas que están ahí? ¿Qué es lo que está influyendo ahí? Muchas personas dicen que la economía es el principal argumento en esto de los hijos. Dicen, no, es que la situación económica estaba muy fuerte. Bueno, yo les quiero contar que también en eso hay estudios. ¿Cuánto implica económicamente la educación de un hijo, dos hijos, tres hijos? Y tal vez en esto sí me voy a permitir un poquito de nostalgia. ¿En qué sentido? En el sentido de que las familias que tienen varios hijos son familias donde las cosas se reciclan antes de que existiera esa palabra. Yo fui el hijo número 3. En total fuimos 4 hermanos. Yo soy el 3. Para mí era normal heredar la ropa. Para mí era normal heredar los libros de estudio, de texto de mis hermanos. Para mí era normal la escena de compartir la comida por ejemplo el almuerzo, qué sé yo, la cena y si tú no quieres eso pásamelo a mí, yo me lo compro y yo no quiero esto y lo comparto contigo. Entonces las razones principales no son económicas. Yo quiero que caigamos en cuenta de que nos están trabajando la mente en este tema y en muchos otros temas. Y sólo cuando uno se da cuenta de que le están trabajando la mente empieza a buscar libertad. Es impresionante por ejemplo el impacto que tienen las celebridades. Hace bastantes años un par de mujeres supremamente famosas no voy a decir el nombre de ninguna de ellas en una gran celebración se dieron un beso en la boca a estas dos mujeres. Ese beso fue supremamente famoso porque ambas eran grandes celebridades. después de que estas dos mujeres se besaron en la boca frente a las cámaras y lo celebraron y todo aquello después de que eso sucedió aumentaron las estadísticas de niñas que se declaraban no binarias o lesbianas. Ahí ves directamente estadísticamente el impacto que eso tiene. y ese impacto tiene tanta más fuerza cuanto menos conscientes somos nosotros de lo que están haciendo con nuestra mente y yo digo que la población que está en mayor riesgo no es la población que hoy tenemos aquí bendito sea Dios por cada una de ustedes mujeres es la siguiente generación porque la siguiente generación se encuentra en una situación tan terriblemente vulnerable que ya se está hablando de legislación para prohibir los teléfonos celulares prohibir teléfonos celulares en niños y niñas de ciertos años hacia abajo ¿por qué? porque resulta que se ha demostrado que hay un impacto mayormente negativo de las redes sociales especialmente en las adolescentes una amiga mía de un grupo de oración bastante joven por supuesto mucho más joven que yo esta amiga me contaba alguna vez que cuando tenía tiempo libre lo cual sucedía con alguna frecuencia veía entre 3 y 4 horas de Instagram cada día imagínate el poder que eso tiene en la configuración de los valores en el modelo de mujer que ella quiere ser ¿qué era lo que tanto veía ella en Instagram? lo que más veía ella en Instagram era poniéndole porcentajes cosas de recetas porque le gusta mucho el tema de la comida pastelería cosas de esas como un 20 a 25% cosas de modas más o menos como un 30 a 40% y el resto del porcentaje es decir cerca de la mitad de su tiempo eso significa dos horas al día siguiendo celebridades lo que utiliza tal modelo los ejercicios que hace tal cantante la dieta que sigue tal mujer los consejos que da tal otra artista es ahí es ahí donde está sucediendo el adoctrinamiento es ahí donde están trabajando en la cabeza a tu hija algunos de nosotros somos docentes es ahí donde están trabajando en la cabeza a nuestras alumnas ahí ahí en otros sitios pero con efectos que son desastrosos amigos ¿por qué? porque resulta que cuando tú miras y miras un determinado modelo un determinado modo de vida pues tú quieres ser como esa persona pero resulta que todas estas modelos miden más del metro con setenta todas estas modelos son súper delgadas todas ellas tienen tiempo y dinero para estar tres días tres horas en el gimnasio todos los días todas ellas están siempre en lugares exóticos siempre bien vestidas siempre a la última moda siempre con ropa cara siempre perfectamente maquilladas nuestras chicas colombianas bolivianas guatemaltecas panameñas mexicanas no tienen en promedio un metro setenta y cuatro de estatura no tienen esas curvas no tienen dinero para tres horas al gimnasio no pueden seguir dietas que valen una barbaridad porque son dietas a las que toca pagar cincuenta sesenta dólares el día para comer solo cosas exactamente como tiene que ser entonces que está produciendo eso en muchas chicas jóvenes una sensación permanente de frustración y de amargura por eso ya se está hablando de que es necesario prohibir y es interesante que le preguntaban le han preguntado a varios de estos que tienen hijos por decir algo un bill gates o el de amazon jac besos les preguntan a ellos sobre los hijos y muchos de ellos no le permiten a los hijos utilizar celulares tienen todo el dinero del mundo pero ellos no le permiten a sus hijos porque ellos saben el poder que eso tiene entonces es necesario es necesario que tomemos conciencia de que nos están trabajando la cabeza y ahora viene la pregunta en qué dirección concretamente vamos a hablar de cómo están trabajando la cabeza de las mujeres y en qué dirección y aquí he traído unos apuntes para que no se me olvide nada importante aquí he traído algunos apuntes por ejemplo nos van cambiando el significado de las palabras les puedo decir que por bondad de Dios yo he sido de los pioneros en utilizar un término que cada vez lo está utilizando más gente y por favor amigos predicadores predicadoras es muy importante recordar estas palabras guerra semántica que es guerra semántica es la guerra de las palabras es tomar las palabras desocuparlas de contenido o cambiarles el contenido utilizarlas como armas o utilizarlas como banderas me disculpan la autopropaganda no me gusta hacerlo pero en mi canal de YouTube que se llama Fray Nelson así escrito como si fuera una sola palabra si ustedes ponen en YouTube entre comillas guerra semántica Fray Nelson ahí les va a salir un pequeño estudio que hice sobre esto guerra semántica que es es convertir a las palabras en armas para trabajarle la cabeza a la gente te voy a dar un ejemplo de guerra semántica que no tiene que ver directamente con nuestro tema de hoy toma la palabra homófobo si tú no estás de acuerdo con las actuales prácticas legales sociales culturales afectivas de los homosexuales si tú no estás de acuerdo automáticamente te cae esa palabra es que eres homófobo la palabra homófobo se convierte en una especie de misil con el que te van a disparar es que eres homófobo eso es guerra semántica convertir a las palabras en armas en otras oportunidades la guerra semántica consiste en vaciar a las palabras de su sentido para darles otro significado por ejemplo toma la palabra libertad la palabra libertad es tan bella que está en el centro de la predicación de San Pablo por ejemplo en la carta a los gálatas una de las frases más hermosas de San Pablo en la carta a los gálatas es para ser libres para ser libres nos liberó Cristo la palabra libertad es lindísima pero por virtud de la guerra semántica la palabra libertad se ha vaciado de ese sentido tan profundo que tenía en la Biblia en la predicación llamémoslo así clásica y libertad se ha convertido en que cada uno haga lo que se le dé la gana y esa es la definición de libertad que mucha gente ya tiene en la cabeza eso es guerra semántica otras veces la guerra semántica consiste en no nombrar a las cosas por lo que son sino cambiarles astutamente el nombre el ejemplo más típico es el aborto entonces el aborto se llama interrupción del embarazo la despenalización del aborto se llama derecho reproductivo de la mujer la eutanasia se llama muerte digna la unión legal reconocida entre homosexuales se llama matrimonio se llama matrimonio igualitario etcétera ¿qué quiere decir todo esto? quiere decir que la gran herramienta para trabajarnos la cabeza es la guerra semántica esa es la gran herramienta muchas personas quiero insistir no son conscientes de esto pero el hecho de que tú no sepas que existen balas no te pone un chaleco antibalas si tú no sabes que existen balas las balas te siguen entrando en el cuerpo por eso yo veo un encuentro como estos un encuentro que tiene de retiro de convivencia de reflexión yo veo un retiro como estos un encuentro de estos yo lo veo como una oportunidad magnífica una oportunidad de oro bendito el señor por cada una de ustedes yo miro esto como una oportunidad de oro para qué para darnos cuenta para despertar a lo que está sucediendo porque muchas personas no se dan cuenta entonces vamos a examinar un total de 14 14 términos 14 palabras que poco a poco han sido transformadas por la guerra semántica en el caso de las mujeres empecemos con una palabra que es tal vez de las más bellas en todo corazón femenino la palabra amor la palabra amor ha sido transformada ha sido vaciada de mucho de su contenido y solo se ha quedado como un cascarón de pasión para las personas que están tomando apuntes porque voy a dar muchos datos yo les recomiendo realmente a todas que escriban pero bueno algunos tendrán otros no tendrán sus costumbres son distintas pero yo si recomiendo que escriban porque son muchas palabras y muchos datos los que te voy a dar realmente he querido preparar de la mejor manera posible este mensaje porque cada una de ustedes es increíblemente importante para el futuro de la sociedad para el futuro de la humanidad entonces la palabra amor ha sido desocupada ha sido vaciada y la palabra amor se ha convertido solamente en pasión estar enamorada significa estar apasionada segunda palabra esto va rápido porque el tiempo también corre la palabra belleza se ha convertido solamente en vanidad y por consiguiente la palabra belleza ha quedado encadenada a la producción y al consumo como quien dice tu belleza depende de tu dinero si puedes utilizar tales productos de altísimo costo vas a ser muy bella si no tienes ese dinero resígnate para ser la feita del grupo belleza se volvió vanidad además es una vanidad selecta que nos impone unos ciertos modelos en donde empieza como ya dije la frustración de muchas mujeres mujeres que rechazan su cuerpo porque no tienen los centímetros de busto de cadera que deberían tener porque no tienen el color de ojos que deberían tener pero siempre hay una solución y siempre vale dinero ponte estos lentes de contacto y cambias el color de tus ojos utiliza este tinte y cambia el color de tu cabello utiliza estos zapatos y vas a tener los centímetros que la naturaleza nunca te dio utiliza este perfume y vas a resultar irresistible pero que pasa cuando la mujer se pone los zapatos el perfume el maquillaje el color y sigue estando tan sola y tan triste como siempre ha estado la sensación de frustración la sensación de derrota es aplastante y por eso estamos presentando situaciones de salud mental muy delicadas entonces llevamos dos el amor se volvió pasión la belleza se volvió vanidad la felicidad se volvió placer por lo tanto la felicidad está completamente encadenada a lo corporal y a lo material mientras yo estoy hablando tú que tienes un cerebro maravilloso y tú puedes hacer varias cosas al tiempo porque eres mujer mientras yo estoy hablando piensa imágenes de mujeres felices que tú hayas visto que se yo en el marketing en los malls en televisión en redes sociales muy probablemente no se si a ustedes les pasa lo mismo pero cuando yo cierro los ojos y pienso en cuál es la imagen de mujer feliz que en primer lugar viene a mi mente es una mujer que está saliendo de un supermercado con una cantidad de bolsas acaba de hacer muchísimas compras y está jubilosa shopping shopping shop till you drop debt compra hasta morir esa es la felicidad entonces la felicidad queda conectada al placer el esfuerzo en la antigüedad y en la biblia el esfuerzo está conectado con la virtud así por ejemplo san pablo tiene esta frase que ustedes pueden buscar en sus celulares dice san pablo todo atleta se impone restricciones está el esfuerzo todo atleta se impone restricciones para lograr una corona que se marchita nosotros luchamos por una corona que no se marchita eso es de san pablo esfuerzo para lograr la virtud en el trabajo mental que nos están haciendo el esfuerzo va unido a la ambición necesito tener tal cuerpo ese cuerpo entonces trabajo por ese cuerpo necesito romper ese techo de cristal que impide que yo acceda a los grandes cargos directivos entonces me voy a esforzar y lo voy a lograr o sea el esfuerzo está logrado está unido está conectado con la ambición no conectado con la virtud la sabiduría la sabiduría ha desaparecido y resulta que la sabiduría es de los grandes tesoros que Dios le ha dado a las mujeres especialmente a las mujeres especialmente a las mujeres maduras a las viudas a las abuelas que yo me acuerde ningún papa ha hablado tanto en favor de las abuelas como el papa Francisco varias veces lo ha hecho y que es lo que uno encuentra en la abuelita además de deliciosas galletas de chocolate que es lo que sale siempre en las películas uno encuentra acogida cariño y sabiduría sabiduría a donde están yendo las mujeres atribuladas perplejas dolidas o amargadas en este tiempo a donde están yendo porque antes sin que eso nos lleve a caer en simple nostalgia antes la mujer iba donde otra mujer mayor una mujer sabia una mujer que hubiera pasado por muchas luchas la sabiduría de las abuelas ir donde la abuela y decirle estoy cansada estoy destrozada estoy frustrada y ver en la dulce mirada de una mujer sabia esa profunda acogida y esa capacidad para decir mira hija hija déjame decirte algo esas palabras donde están esas abuelas yo les voy a decir donde están están en ancianatos están muriéndose solas y tristes ahí es donde están porque no valen nada porque no cuentan para nada y perdónenme que les diga que esto no es ninguna buena noticia pero muchas de ustedes van para allá van para allá para terminar silenciadas y solas luchando con sus fantasmas y escuchando una y otra vez que no hay muerte mejor que el suicidio asistido para allá para allá vamos entonces ¿qué pasó con la sabiduría? las mujeres no quieren ser sabias a pesar de que la Biblia habla mucho de la sabiduría de las mujeres tú mira los modelos de mujer que aparecen en la Biblia hay tres que destacan en el Antiguo Testamento y unas cuantas en el Nuevo en el Antiguo Testamento destacan Ruth con su suegra Noemí destaca Esther destaca Judit el caso de Judit es impresionante porque resulta que la historia del libro de Judit que te la voy a sintetizar en un minuto muestra todo lo que es el ideal de la mujer Judit es una mujer bella sabia influyente y creyente las cuatro cosas es bella la Biblia dice que Judit era muy hermosa la Biblia no pelea con la belleza de la mujer lo que pasa es que la belleza de la mujer no la limita a lo físico pero Judit es una mujer bella es bella es sabia es influyente y es creyente y quiero destacar la palabra influyente porque estamos en la época de los influencers pues resulta que en la ciudad de Betulia donde acontece toda la historia del libro de Judit en la ciudad de Betulia el consejo de ancianos que eran todos hombres determina que si en tres días Dios no nos ha ayudado vamos a entregar la ciudad a los invasores eso es lo que determinan los varones y sabes lo que les dice Judit ustedes no le pueden poner condiciones a Dios es una mujer oponiéndose al senado de varones de Betulia y deshacen la orden que habían hecho los varones y siguen el consejo de esta mujer esa es la mujer en la Biblia entonces date cuenta que la Biblia nos presenta mujeres que son a la vez bellas sabias fuertes y creyentes si no vas a escribir nada más porque se te agota la muñeca escribe por lo menos esas cuatro palabras que son las cuatro palabras que definen a la mujer en la Biblia bella sabia fuerte y creyente esa es la mujer pero resulta que dentro de las palabras que han sido transformadas por esa mentalidad que quieren imponernos a todos y concretamente a las mujeres en vez de sabiduría lo que se quiere es astucia la mujer astuta la mujer que se sale con la suya la mujer que impone su voluntad la palabra paz de nuevo hagamos el mismo ejercicio que imagen viene a tu mente cuando yo digo una mujer en paz te lo repito una mujer en paz te puedo apostar que la imagen que viene a tu mente es una mujer que está sentada con las piernas en posesión de loto con los brazos sobre las piernas con una levísima sonrisa budista con la columna muy derecha respirando profundo esa es una mujer en paz eso es el trabajo mental que nos están haciendo que ese sea el ideal de paz entonces la palabra paz se ha convertido en aislamiento como quien dice yo tengo paz cuando nadie se mete conmigo cuando yo no me meto con nadie es la mujer aislada la que tiene paz en otra misión que tuve este año tuve que ir a otro punto de este país me hospedaron en un hotel muy bonito una gran cadena hotelera como todos y pasaban una propaganda sobre todo lo que ofrece el hotel todos los servicios que tiene por el lugar donde está bueno algo muy bonito realmente entonces en una de las escenas aparecía una mujer que entra con su equipaje se veía que eran maletas bien costosas de marcas muy finas entra ella sola a la habitación del hotel hace a un lado las maletas se lanza sobre una cama espectacular que es como una super king o una cosa así más parecía una piscina que una cama se lanza sobre esa cama sola sonríe sola y solo en ese momento te das cuenta que no está sola sino que también hay un perrito la siguiente escena es ella por supuesto una modelo muy bien formada de cuerpo muy lindo es ella trotando por los lugares verdes del hotel acompañada de su perrito la siguiente escena es ella sentada por allá en una roca ya sabes en que posición pura posición budista con una suave sonrisa budista con una respiración pausada el perrito también hace meditación a su lado esa es la idea de paz la otra idea de paz es también aislamiento pero de un modo distinto es la mujer que está tendida sobre una cama una cama no una camilla eso debe tener un nombre más técnico yo no sé de eso y le están echando un aceite en la espalda si has visto esas propagandas le echan un aceitico en la espalda y le ponen unas piedras que yo no sé si son tibetanas tailandesas que ni anas no sé dónde son le ponen unas piedras ella tiene por supuesto la espalda desnuda se le ven ligeramente los senos obviamente no tiene nada más y una persona le está haciendo un suave suave masaje suave masaje y ella tiene una cara que en inglés se llama blissful blissful face she is so glad there is so much tranquility in that scene esa es la paz o sea para qué quieres más paz no hay marido no hay hijos esa es la paz la paz es yo con yo la paz es yo sola de hecho en alguna de esas escenas de masajes ni siquiera aparece el masajista o la masajista uno deduce porque yo todo esto lo he estudiado uno deduce esas manos como que son de hombre o son de mujer realmente no importa no importa quién está haciendo el masaje lo que importa es que es ella con ella ella para ella ella haciendo lo que a ella le gusta la paz significa aislamiento la paz significa no te metas conmigo eso es lo que significa la paz paz se vuelve aislamiento por supuesto pues yo no conozco mucho de eso pero supongo que ese es un hotel donde llegan muchas mujeres ejecutivas que efectivamente no tienen marido pero como la samaritana ya tuvieron cinco y el que tienen ahora no es su marido son mujeres solas que ya aprendieron a viajar con un perrito y quieren ser como esa modelo la paz se volvió aislamiento así nos trabaja en la mente y entonces que es el éxito que es una vida exitosa de acuerdo con todo ese esquema una vida exitosa es donde muchos y sobre todo muchas te miren y te envidien esa es la vida exitosa y eso es lo que quieren ser muchas pero muchísimas jovencitas en sus redes sociales aquí estoy yo querido mundo aquí estoy yo para que me miren y en algunos casos por lo menos en inglés ya utilizan descaradamente la expresión goddess es una diosa you should worship her deberías darle culto deberías adorarla y eso es lo que quieren ser ellas el éxito es ser eso ser digna de adoración ser digna si no adoración por lo menos envidia caray que me envidien eso es tener éxito entonces repaso estas primeras siete palabras son palabras preciosas que tienen un significado hermosísimo en la biblia amor belleza felicidad esfuerzo sabiduría paz éxito que el señor dé éxito esa es una súplica en los salvos pero esas palabras han sido cambiadas porque amor se volvió pasión belleza se volvió vanidad felicidad se volvió placer esfuerzo se volvió ambición sabiduría se volvió astucia paz se volvió aislamiento lo único lo único que necesito es que alguien me dé un masaje tener un perrito que no me pone problemas y que simplemente es como una cobija emocional para mí y respirar profundo dejar la mente en blanco y estar yo misma con yo misma vamos con las otras siete palabras que queda de el modelo tradicional de mujer lo que son muchas de ustedes lo que tal vez algunas de ustedes secretamente siguen deseando por ejemplo un hogar un hogar la palabra hogar está perdiendo muchísima fuerza Dios me ha concedido este año me concedió celebrar mis 32 años de sacerdocio y a mí me llama la atención que por eso puedo hablar lo que les voy a contar hace 25 años empecé a darme cuenta de que la palabra hogar no les interesaba a los varones los varones la gran mayoría de los varones no querían hogar querían mujer querían sexo querían compañía querían apoyo pero hogar no querían hace 25 años los varones actuales no están mucho mejor pero en cambio si se ha dado un fenómeno que ahora son las mujeres las que tampoco quieren hogar cuáles son palabras típicas de la mujer tradicional para que nos hagamos una idea repito no es un tema de nostalgia pero es para que nos hagamos una idea de qué es lo que quizás estamos perdiendo sin darnos cuenta no vamos a regresar nostálgicamente al pasado ni ese pasado lo vamos a idolatrar porque ya dijimos desde el principio hay una cantidad de injusticias contra la mujer a las que nunca debemos volver pero es bueno tener en cuenta cosas mira la mujer llamémoslo así tradicional se asociaba con las siguientes palabras fidelidad servicio humildad pureza maternidad religión Dios eran palabras que estaban muy asociadas y que están muy profundamente asociadas en el corazón de muchas de ustedes estoy seguro palabras que el corazón reclama palabras que busca fidelidad servicio humildad pureza maternidad religión y Dios pero esas palabras que formaban de alguna manera el perfil de la mujer tradicional esas palabras han sido vaciadas de su contenido lo mismo que las anteriores y han sido reemplazadas en su contenido con otras cosas por ejemplo la fidelidad es vista hoy a través del lente de la dependencia ser una persona fiel es una persona que no evoluciona es una persona dependiente tú no tienes por qué estar encadenada yo no sé cuántas veces he oído esta frase no tienes por qué estar encadenada a una relación tóxica a una relación destructiva oye desde que se empezó a utilizar el adjetivo tóxico creo que intoxicaba a la gente porque la gran disculpa para salir de una relación es que era una relación tóxica y yo no tengo por qué estar en una relación tóxica ni tengo por qué rodearme de gente tóxica la única gente que me tiene que rodear es gente que sea con una actitud positiva que sea llena de buena vibra buena energía gente que me dé optimismo gente que me haga sonreír gente que nos esté quejando el problema de esa manera de pensar es que va dejando tirados por el camino a todos los que más necesitan cuántas de las personas que nosotros fácilmente etiquetamos como tóxicas son personas que en el fondo estaban necesitando ayuda aunque no supieran pedirla entonces la palabra fidelidad es vista de una manera muy pobre no tanto como un valor casi más como un antivalor ¿por qué? porque ser fiel significa encadenarse y tú no tienes por qué encadenarte a nada y simplemente si ese hombre no te sirve ve por otro o quédate sola o búsquete una mujer pero cualquiera que sea la decisión consigue un perro no te gustan los perros hay solución gatos entonces la fidelidad no es vista como un valor sino como un antivalor como una especie de limitación o de cobardía es decir aquella mujer que luchaba que luchaba por mejorar una relación por sacar adelante a un hijo por salvar su matrimonio esa mujer es vista como una derrota como un fracaso porque eres tan dependiente claro sé que es un tema delicado porque si se exagera lo que estoy diciendo alguien podría entender que la mujer simplemente tiene que aguantar y aguantar y aguantar aquí no estamos predicando eso obviamente no se trata de aguantar y aguantar pero es que hemos perdido la capacidad de lucha ustedes piensen por favor parejas que ustedes conocen que se han separado y es que esto sucede no solamente en las parejas está pasando en la vida religiosa ustedes se dan cuenta por mi hábito pues yo pertenezco a una comunidad religiosa en mi caso a los dominicos pero además tengo la ocasión de predicar retiros a muchas comunidades de hombres y de mujeres y sabe lo que nos estamos encontrando con que esta idea de que la fidelidad es una cadena está por todas partes que yo haya conocido con estos ojos en mi comunidad obviamente ahí estoy hablando de hombres en mi comunidad yo he conocido por lo menos cinco casos de muchachos que se retiraron en distintas fases de su formación y sabe por qué se retiraron no sé no me sentía como bien y pues para sentirme mal mejor me salgo ya está no me sentía plena no me ubicaba no me veía en esto cada vez los argumentos para romper con un proyecto de futuro son más frágiles tenemos sacerdotes que se están retirando a los tres cuatro años de sacerdocio porque no se sienten felices porque los cambiaron de parroquia porque no me siento pleno tenemos religiosas de treinta treinta y cinco años que dicen no yo esto no me lo voy a aguantar es decir nuestra capacidad de lucha se ha reducido a cero yo sé que hay situaciones que son insoportables y hay que ver caso por caso pero lo que estoy diciendo es que la fidelidad se ve como una cadena y la invitación siempre es no luches no luches por la relación no luches por ese hombre no luches incluso por tus hijos no luches por tus hijos hay muchas personas que no están luchando por los hijos y de hecho la invitación que está sucediendo hoy en este país y en muchos otros lugares es que los papás no tienen el derecho de intervenir en la vida de los hijos de manera que si tu hijo tiene una confusión de género lo mejor que tú puedes hacer es no meterte con eso porque si te llegas a meter ya se lo van a calificar como limitación de la libertad impedimento del libre desarrollo de la personalidad violencia prácticamente es abuso en mi país se está tramitando en este momento una ley que hace que cualquier papá que se oponga a una decisión de orientación sexual del hijo sea tratado como un abusador pierda patria potestad y pueda ser enviado a la cárcel ya esas leyes existen en Canadá averigüen por favor no me invento nada entonces claro como cada vez los papás tienen menos derechos sobre los hijos entonces cada vez los papás y las mamás sienten que no vale la pena luchar por ellos y que si el hijo decidió eso pues lo decidió él y ya está nuestra capacidad de lucha se ha reducido a cero el servicio servir Cristo dijo yo no he venido para ser servido sino para servir pues el mundo dice exactamente lo contrario porque el mundo ha transformado la palabra servicio en servilismo entonces el hombre no debe servir a la mujer para muchas feministas es una ofensa que el hombre mueva la silla para que ella se siente cómodamente o que le abra la puerta o que tenga otros actos de cortesía eso es visto como si me estás me estás humillando que piensas que no soy capaz de abrir una puerta o sea el servicio es visto como servilismo y si ella según el mundo se le ocurre en mala hora se le ocurre tener un detalle y preparar una comida especial solamente para que él se sienta feliz es que tú eres la esclava de ese monstruo entonces el servicio se vuelve servilismo es visto como servilismo y por supuesto son dos palabras totalmente diferentes la humildad ¿quién piensa en la humildad? se supone que todos tenemos que estar orgullosos y en eso me perdonan ustedes pero el idioma inglés nos ha hecho mucho daño porque es que eso de que we are proud of estamos orgullosos de I'm proud of y el pride month y todas esas cosas todo eso ha tenido un impacto muy impresionante la humildad ¿dónde? ¿dónde encontramos alguien que valore la humildad y sobre todo humildad en la mujer? ¿es que tú crees que yo soy inferior? entonces la humildad es vista como inferioridad y ya ustedes ven lo que esto va a repercutir en términos de la fe y la religión porque esto significa sin acabar con el candelabro esto significa que ser humilde es una fracasada una derrotada loser eres una perdedora ser humilde ¿a quién se le ocurre ser humilde? y sobre todo ser humilde frente al varón frente a tu esposo o sea bajar la cabeza a tu esposo entonces Efesios 5 ¿qué es? Efesios 5 es el texto más aborrecido para el feminismo actual el hombre es cabeza de la mujer mira ha llegado la cosa a tal extremo que ya en este país se están publicando biblias que cambian esos textos es decir le tienen tanto odio a la palabra de Dios que no soportan lo que dice la palabra de Dios por supuesto que la Biblia cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer también dice que tiene que ser cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia y eso significa que la amó y se entregó por ella o sea ser cabeza en la Biblia y ser cabeza en la enseñanza de la iglesia significa aquel que está primero ahí para proteger primero ahí para guiar primero ahí para servir primero ahí para sacrificarse pero la mentalidad actual no sabe nada de eso la mentalidad actual lo único que sabe es que yo no voy a admitir que nadie sea cabeza mía y aquí tengo que añadir un pensamiento que es muy importante mis hermanos algunas veces le pregunto a una mujer que tiene hijos casada y cuantos hijos tienes tres bueno mejor dicho cuatro ¿por qué se han reído ustedes? porque ustedes saben cuál es el cuarto hijo te digo una cosa si no crees en Efesios capítulo 5 que dice que el hombre es cabeza de la mujer te digo una cosa el marido que no es cabeza es otro hijo pero un hijo demasiado grande rebelde crecido agresivo maleducado porque ten presente que a ese otro hijo ya lo educó otra mujer llamada popularmente madre no entonces tener dos hijos o tres hijos que son los tuyos y otro criado por otra señora es muy difícil dicho de otra manera o el marido es cabeza o se convierte en el hijo dolor de cabeza o sea tú escoges si quieres cabeza o dolor de cabeza la biblia es muy sabio y no es nuestro tema ni lo vamos a alcanzar a desarrollar hoy pero eso de que el hombre es cabeza no solamente es sabio sino que es una gran noticia para la mujer yo no he conocido ni espero conocer a ninguna mujer que se sienta amada por su esposo amada pero amada por su esposo protegida acompañada apoyada por su esposo y que quiera competir con el esposo la mujer que quiere competir siempre es la mujer que no se siente amada que se siente amenazada o que ha sido transformada en su mente por toda esta mentalidad que estamos hablando entonces la humildad se volvió derrota la pureza ¿cómo se mira la pureza dentro de este feminismo? la pureza es cobardía pureza significa que no te has atrevido a explorar tu cuerpo para gran vergüenza de Colombia mi país que tiene cosas bellas pero lo que voy a decir es una de las vergüenzas que me duelen más en el alma en una ciudad llamada Medellín salió un alcalde que entre tantos problemas que puede tener Medellín les doy una pista la ciudad de Pablo Escobar entre tantos problemas que puede tener Medellín de todo género este alcalde llegó a la conclusión de que lo que había que hacer era una gran campaña para que las mujeres aprendieran a masturbarse o sea vamos a arreglar los problemas de Medellín con la masturbación ahora yo te digo una cosa si es una campaña te estoy diciendo que no invirtieron dos pesos que no fueron cinco dólares son miles de dólares para que las mujeres se dediquen a explorar su cuerpo para que las mujeres descubran que en su satisfacción corporal en sus orgasmos en sus delicias está su felicidad no es malo por supuesto que la mujer conozca su cuerpo pero hace poco una mujer una joven mujer casada me dijo algo tan bello me parece tan realista y me parece tan lindo y tan puro decía ella por supuesto que yo quiero conocer mi cuerpo pero yo quiero conocerlo junto al hombre y con el hombre que yo amo no es que yo empiezo a conocer mi cuerpo y después de que ya sé todas las instrucciones los botones las palancas y los engranajes entonces le voy a contar al esposo te tengo unos datos mira aquí está el manual estos son los botones las palancas y los engranajes para que el hombre se convierta en una prolongación de la masturbación de la mujer me perdonan que sea tan explícito pero es que uno como sacerdote sufre yo sufro de ver que año por año hay más y más mujeres que en la confesión tienen que acusarse de problemas y dependencias de pornografía cada vez son más ese es el fruto de esto que estamos diciendo cuando la pureza se mira como cobardía entonces la mujer tiene que explorarlo todo ustedes no vayan a creer que eso sucede únicamente en Inglaterra Alemania Australia Canadá no yo me he encontrado con unos casos de lesbianismo exploratorio lesbianismo exploratorio en prácticamente todos los países de Sudamérica los que ustedes menos se imaginarían ahí lo he encontrado y que es lesbianismo exploratorio es mirar que se siente entonces voy a ver que se siente besar a otra chica voy a ver que se siente lesbianismo exploratorio ¿por qué? porque no quiero ser una cobarde eso es el trabajo mental y el ideal de sexualidad entonces para esa mujer ¿cuál es? ¿qué es una vida sexual plena de acuerdo con ese modelo? una vida sexual plena es la vida de una mujer que ya sabe donde quedan todos los resortes botones palancas y engranajes y luego le informa a su pareja le pasa el manual unas tres fotocopias y el respectivo tipo o tipa el respectivo tipo o tipa simplemente tiene que seguir el manual es la mecanización del sexo y resulta que parte de lo que Dios quiso para la humanidad pero muy especialmente para la mujer es la humanización del placer el placer se vuelve humano en la medida en que tiene la conjunción la unión entre el afecto la sensación el propósito y la espiritualidad ese es el sexo en el matrimonio como Dios lo quiere te repito esas cuatro palabras para las tres personas que siguen tomando apuntes la sexualidad en el matrimonio incluye estas cuatro cosas ¿cuáles son las cuatro cosas? pues incluye por supuesto el placer pero también incluye el afecto incluye el propósito en el cual tiene que estar la unión y si es posible la procreación y tiene que estar la espiritualidad lo que dice el libro de Tobías cuando Tobías se fue a unir con Sara su mujer dijo si me uno a esta hija de Israel no es para satisfacer mis pasiones sino para fundar un hogar donde se alabe tu nombre cuatro cosas ese es el sexo la Biblia no le tiene bien el sexo son esas cuatro cosas que haya placer claro que si mira el libro del cantar de los cantares si esa mujer no está disfrutando de esa unión no hay mujeres que disfruten es que como empieza el libro que me bese con los besos de su boca eso es puro erotismo pero bien llevado hay placer hay afecto hay propósito no es únicamente ella con ella como quien dice ahora que ya sé donde tengo que darme y donde tengo que hacerme para tener placer ahora va a ser interesante que lo haga usted háganlo esa es la mecanización del sexo y nosotros estamos llamados y ustedes están llamadas en particular quienes están casadas están llamadas a eso a humanizar el sexo por eso la guerra para mecanizar el sexo en las mujeres ya te podrás imaginar como se ve la maternidad desde la perspectiva mundana y del nuevo orden mundial la maternidad es una carga lo único interesante de la maternidad es sacar fotos en instagram durante el embarazo sobre todo para que las amigas vean cero estrías y luego cuando el bebé está a nivel muñeco ustedes saben que los bebés pasan por distintas etapas el nivel muñeco dura más o menos hasta el segundo año a partir del segundo año cuando ya empieza a moverse y empieza a cansar y empieza a fatigar y ya sale mal en las fotos y ya ya se puso fea y finalmente si le salieron estrías entonces ya las fotos en instagram se acaban son muy pocas las mujeres que sacan las fotos después del segundo año tercer año del bebé ya de ahí en adelante empieza el hard work hard work que no dura mucho porque al poco tiempo se le da una tableta al niño para que esté tranquilo para que no moleste entonces la maternidad es una carga yo conozco la historia de dos mujeres una de ellas muy conocida públicamente puedo decir su nombre esa mujer se llama Sarah Winter Winter como invierno Sarah Winter búsquenla en internet por favor Sarah Winter es una mujer interesantísima porque ella fue una gran feminista gran en el sentido de aguerrida feminista de esas que se pintan cosas en los senos y salen mostrándose en la calle ese tipo de cosas ese era el extremo de feminismo de ella y tuvo una conversión impresionante y sabes como empezó la conversión de ella cuando se dio cuenta de que sus amigas supuestamente a favor de la mujer no eran capaces de apoyar a una mujer embarazada porque lo único que podían ofrecerle a una mujer embarazada era abortar y tengo otro caso en mi país una amiga que quiero muchísimo no tengo autorización de ella para decir el nombre pero realmente para mí es tan admirable porque ella era así súper lesbiana súper feminista súper protesta los hombres son todos unos desgraciados claro son personas que también han pasado sus traumas y sus injusticias abandonada el papá por ejemplo aprovechada abusada por no sé cuántos hombres bueno pero en una de esas quedó embarazada y ella decidió decidió tener la criatura cuando ella decide tener el bebé se le acaban todas las feministas se le acaban todas las amigas y entonces ella hizo este razonamiento oye no se suponía que éramos amigas y que éramos una para todas y todas para una y cuando yo tomo una decisión que la tomé libremente ¿qué? ¿qué? o sea se supone que yo puedo decidir libremente y si yo decido libremente sí tener el bebé ¿dónde está tu apoyo? nadie la apoyó entonces ella siguió en solitario valiente luchando por su bebé ese bebé ya nació hace unos años y les quiero contar que si Dios permite la otra semana voy a conocer ese bebé que ya tiene un poco de años una hermosa niñita a la que todas las feministas querían matar las feministas querían matar a la niña a la mujer ese es ese es el verdadero rostro de ese feminismo entonces la maternidad es vista como una carga la religión es pura iluminación hay que huir hay que huir de la iglesia y Dios ¿qué es Dios? un obstáculo el obstáculo que no me deja ser realmente libre Dios es un obstáculo y por eso tenemos a una gran cantidad de jovencitas que abandonan la iglesia porque es que Dios es un obstáculo en síntesis esta mentalidad ve lo femenino como una especie de diosa y ve lo masculino como un enemigo como una herramienta de donde viene que muchos hombres no saben como ser hoy no saben como ser lo único que intentan ser es bonitos es decir emascularse que significa quitar todo lo masculino de ellos ser muy suaves muy muy suaves suavecito 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 tan suave que no se note que es hombre lo masculino es un enemigo es una herramienta es terrible es terrible porque eso tampoco hace feliz a la mujer y ya hay mujeres que se están revelando hay mujeres que están viendo ey 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 para donde va este camino espérate espera espera para donde va este camino felices las mujeres que están despertando felices las mujeres que están despertando a tiempo porque esto está pasando también dentro de la iglesia y hay una cantidad de comunidades religiosas de hombres y de mujeres que se matricularon en el feminismo estéril pero como ese feminismo es estéril porque detesta la maternidad Dios tiene una manera muy peculiar de dictaminar cuáles son las comunidades que le gustan y las que no le gustan ay Dios es Dios es Rey Dios es Señor la manera que tiene Dios para dictaminar si le gusta una comunidad es darle muchas y muy buenas y muy santas vocaciones y la manera que tiene Dios para decir no me gusta esta comunidad es cerrar la llave de las vocaciones y yo estoy viendo morirse vocaciones morirse comunidades enteras de hombres y sobre todo de mujeres pero hay mujeres que están despertando hay mujeres que se están dando cuenta oigan hace rato nos están trabajando la mente terminemos hay que terminar en algún momento ¿algunas de ustedes pensaban que esto era eterno? no, esto termina mira estos verbos que son los verbos que recogemos del testimonio de Esther de Judí de Ruth de una mujer muy bella una mamá llamada Lidia que aparece en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles la mujer que ayudó a fundar la comunidad cristiana en Filipos y por supuesto la Santísima Virgen pero también Santa María Magdalena pero también Santa Marta de Betania mira de todas esas mujeres que son testimonios impresionantes yo solo les voy a contar un detalle es que quisiera decir tantas cosas pero si tengo que contenerme pero mira solo te quiero decir un detalle en la Biblia lo mismo que en todos los escritos antiguos el orden en que se dan los nombres siempre es importante por ejemplo tú te darás cuenta que siempre que se da la lista de los apóstoles el que va de primero es Pedro siempre eso no cambia la Biblia nunca sigue orden alfabética cuando se dice en Hechos de los Apóstoles por ejemplo que salieron a una misión Bernabé y Pablo en ese orden significa que en ese momento el que dirigía la misión era Bernabé pero cuando tuvo cuando ellos vuelven de la misión siempre se enumera Pablo y Bernabé la Biblia es así estricta en esas cosas y resulta que hay un detalle bien interesante cuando se habla de la familia de Betania te acuerdas que había tres hermanos no tres hermanos en Betania y los tres eran amigos de Cristo en esa familia siempre se enamora siempre se enamora siempre se nombra como primer como primera persona a Marta Marta era la que guiaba era la dueña de casa no Lázaro por eso hay la hipótesis de que Lázaro probablemente sufría de algún tipo de enfermedad hay un escrito una novela histórica muy bonita que habla de la enfermedad de Lázaro es inventado pero tiene mucho sentido entonces Marta era ama y dueña de casa ella era la dueña de la casa Marta de Betania recogiendo todos los testimonios de esas mujeres mira estos verbos que aparecen en la Biblia los verbos característicos de lo que Dios le ha dado a la mujer agradar acoger cuidar formar conectar integrar y el propio de María transparentar dejar pasar toda la luz de Dios ningún obstáculo para Dios te lo repito para las dos personas que quedan escribiendo agradar acoger cuidar ese es el poder de la mujer este es el poder de la mujer agradar que lo puede utilizar para bien o para mal según la Biblia porque también hay mujeres absolutamente perversas como Dalila como Jezabel o como la otra Jezabel que seguramente es nombre simbólico que aparece en el Apocalipsis hay mujeres absolutamente perversas pero los poderes de la mujer son estos agradar acoger cuidar formar conectar o sea empatizar entender los sentimientos del otro integrar reunir iniciativas ver el conjunto organizar la casa transparentar dejar ver dejar ver a Dios que es lo propio de María por última vez lo repito agradar acoger cuidar formar formar conectar integrar y por último transparentar sintetizo el famoso empoderamiento propio del feminismo en realidad en realidad lo que hace es quitarle a la mujer sus verdaderos poderes y convertirla en un instrumento al servicio del nuevo orden mundial eso es lo que hace el supuesto empoderamiento y lo que nosotros queremos para los hombres y para las mujeres pero hoy estamos hablando con las mujeres y para las mujeres lo que nosotros queremos es que el plan de Dios que siempre es libertad y sanación y bendición y liberación suceda en las mujeres se haga luz en las mujeres sea triunfo en las mujeres jodámonos de pie para una pequeña oración por favor señor Dios que por medio de tu espíritu santo inspiraste al apóstol san paulo para que dijera en romanos capítulo 12 cambien su mente cambien su mente para que cambie su vida señor te pedimos misericordia porque nos están trabajando la mente señor te pedimos misericordia porque están trabajando la cabeza y la mente de nuestros hijos y nuestras hijas te pedimos misericordia señor te pedimos que traigas la luz y la gracia de tu divino espíritu a nosotros y especialmente te suplico por esta hermosa asamblea de mujeres te pido señor que sea tan grande el poder de tu amor que sea tan grande el poder de tu espíritu la luz de tu sabiduría la unción la unción de tu divino espíritu sea tan grande en cada una de estas mujeres que cada una de ellas pueda experimentar lo que dice la primera carta de juan el que está en ustedes el espíritu santo que está en ustedes es más fuerte que el espíritu que está en el mundo oh si señor trae tu triunfo trae tu victoria con la unción de tu espíritu santo trae tu triunfo trae tu victoria sobre esta asamblea bendice a este hermoso hermoso grupo de mujeres bendícelas permite señor que cada una de ellas se sienta profundamente amada radicalmente sanada magníficamente liberada formada en ti señor porque tu eres el que quiere la verdadera libertad y liberación de la mujer porque tu eres quien tiene el plan hermoso para el corazón femenino permite señor que cada una de ellas volviendo con amor y con sencillez la mirada hacia maría descubra la virtud por excelencia del corazón femenino ser transparencia de toda la luz creadora de dios oh mujeres mujeres ministras de la vida no me extraña que el demonio haya querido atacar en primer lugar a la mujer quería envenenar el pozo para que todos bebiéramos agua podrida limpia el pozo señor sana el pozo de la vida sana el vientre sana el corazón ilumina la mente de este hermoso grupo de mujeres y es que cada una sintiéndose profundamente amada profundamente sanada profundamente liberada pueda decir soy feliz Cristo me libero soy feliz Cristo me libero ahora se lo que es libertad 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 no es volverme una diosa pretender que soy una diosa libertad es ser transparencia del único Dios verdadero lo que Dios quiere para ti mujer es mucho mejor mucho mejor de lo que te propone el mundo el mundo quiere que tú seas una diosesilla una diosesita de mentiras Dios quiere que tú seas transparencia del Dios verdadero luz impresionante victoria de la fe razón de la esperanza manantial de la caridad gloria a ti señor por toda tu creación gloria a ti especialmente por el hombre y la mujer y hoy hoy gracias gracias por cada mujer bendice a cada una trae tu gracia y tu luz a cada una y que la gloria sea para ti te amamos señor te celebramos señor te glorificamos señor te bendecimos señor amor y alabanza para ti señor gloria a ti señor ve pensando ve pensando cuál es el aplauso que le vas a dar a Dios todavía no ve pensando cuál es ese aplauso que le vas a dar para que celebres al que si libera él no te quiere él no te quiere él no te quiere diosa él te quiere templo de su presencia vitral colorido que trae su luz al mundo que tú puedas decir gracias señor porque me quisiste mujer gracias porque soy mujer gracias porque me sanas y me bendices piensa cómo lo vas a aplaudir al que te ama cómo vas a celebrar al que te libera cuánto le vas a agradecer al que derramó toda su sangre por ti gracias gracias señor gracias si estás preparada ahora sí dale ese aplauso a Jesús a Jesús